Hola buenas amigos, después de registrarnos vamos a proceder a realizar nuestra primera compra simplemente tenemos varias opciones para poder buscar un producto o bien dentro de cada una de las categorías como puede ser para ti, te encontraríamos todo lo que son nuestros accesorios como botas, cascos, chaquetas, cámaras para el casco, guantes y dentro de lo que son los accesorios para la moto, estarían para tu moto, todo lo que son accesorios que podamos instalar en nuestros vehículos también podemos visitar la zona mega outlet y el pressure price, que es una zona especial donde son últimas unidades a un precio sorprendente si queremos buscar un producto en concreto tendremos que ir a productos y le damos a todos y nos aparecerá lo que es un buscador y simplemente podemos poner el nombre del producto vamos a buscar la chaqueta service de verano y ya encontraremos los productos que están con esa palabra en este caso tenemos un pantalón y la propia chaqueta si creamos sobre la propia chaqueta entraremos lo que es el producto en sí donde podríamos elegir color y talla podemos elegir perfectamente es importante que si el botón añadido al carrito se encuentra inhabilitado como si encontramos un caso en este caso la chaqueta en verde doble XL no se pudiera pedir porque ya se encuentra agotada entonces no nos dejará nunca hacer el pedido si buscamos una opción habilitada en última unidades podríamos añadir el carrito sin problema al añadir el carrito ya nos sale lo que es la lista de la compra y podemos dar a continuar para seguir comprando o el checkout para que nos lleve directamente al propio carro y confirmarlo si somos nuevos usuarios tendremos que crear la cuenta y como explicamos en el vídeo anterior pues darnos de alto como usuario si ya somos usuarios de nuestro portal sería iniciar sesión y comprar escribimos nuestro usuario tenemos que escribirlo tal como lo tenemos especificado en la ficha del usuario y a continuación pues tendremos que meterlo con nuestra contraseña y automáticamente ahora es importantísimo escribirlo tal como aparece la ficha pues si no nos dejará acceder vale, simplemente importante aquí ya en nuestra pantalla se puede decir donde vienen todos nuestros datos tendremos que colocar el teléfono importantísimo para que podamos contactar con ustedes en caso de alguna incidencia por la agencia el domicilio, importantísimo la población del código postal incluir el país vale, si hay otro país distinto a España y buscaríamos la provincia simplemente ya con estos datos rellenos aceptamos lo que es el aviso legal el aviso legal, la política de privacidad y los términos de uso vale, y ya como podemos comprobar si falta algún dato no nos dejará confirmar el pedido sobre todo datos como puede ser la población y puede ser la calle y el número de teléfono procedemos a darle confirmar vale, y seguidamente ya pues nos hace resumen del propio pedido y podemos elegir la forma de envío en este caso como envío nacional vale, porque detecta que es Córdoba y le damos gasto de envío gratuito importe sería cero vale, ya seleccionamos la forma de pago simplemente al pulsar sobre la forma de pago o pagar ahora nos llevaría a la propia entidad del banco para poder ser el pago simplemente con eso tendríamos ya nuestro pedido realizado muchas gracias y aquí nos tenéis no